Queen Magicia, tu cuerpo me ambicia Que delicia, estando en la oscuridad Vente, vente para acá, sé que tienes ganas de chingar No lo puedes negar, así que vente, vente para acá Ponte un moño de regalo y vente en mi caramai Queen Magicia, tu cuerpo me ambicia Que delicia, estando en la oscuridad Esta noche contigo me portaré bad Así que ponme la lista negra ya Oh baby, que rico hueles No me importa si lo nuestro es ilegal Si es por ti que me lleve la ley Que en menos de un día saldré Y a ti volveré Esta noche haremos 50 sombras de Grey Dale replay que ya te enviche Y eso se te nota en la cara Girl, te lo haré hasta el amanecer Queen Magicia, tu cuerpo me ambicia Que delicia, estando en la oscuridad Esta noche contigo me portaré bad Así que ponme la lista negra ya Desde aquella noche tú te volviste magia Tengo preparada labor y pa'l que intente robarte un kiss Por ti hago lo que sea shorty No me importa que me lleve la polis Contigo todo se siente magical En la cama te mueves como animal Tú mi queen y yo tu king Tú mi queen y yo tu king Contigo es magical Queen Magicia, tu cuerpo me ambicia Que delicia, estando en la oscuridad Esta noche contigo me portaré bad Así que ponme la lista negra ya Ya, ya, D-Blazer, SM, The Antihero Al estilo de mequille Adiós 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 Adiós